San Cristóbal de las Casas vivió una nutrida jornada electoral. Desde muy temprano, la ciudadanía acudió a sus respectivas casillas para hacer valer su derecho al voto. Las casillas especiales que se instalaron en el Pueblo Mágico estuvieron abarrotadas, prueba de que hubo una gran participación ciudadana. Aparte vienen con los papás los niños y quieren ver el proceso, eso me da gusto. O sea, realmente he visto jóvenes, he visto niños, adolescentes interesados en las elecciones. En el Teatro Hermanos Domínguez, las largas filas recorrían los pasillos exteriores del inmueble. En el MUSAC ocurrió lo mismo. En algunos casos, esperaron varias horas para poder ingresar a las urnas. La participación muy grande, sin embargo yo creo que no sé, la organización deja mucho que desear porque pues ve la hora que es y toda la gente sigue votando y haciendo cola. Cada tres años hacen este ejercicio, debería tener una forma más organizada para que votara la gente más rápido y más fácil. Aunque otros tuvieron un poco más de suerte. Está muy rápido, llevamos unos 20 minutos acá. Queríamos pensar que íbamos a tardar mucho, pero la verdad está muy fluido. Aún cuando las actividades laborales impedían votar temprano, la ciudadanía acudió a las casillas y cumplir con su deber cívico para elegir a sus próximos gobernantes. Por el trabajo, sí, claro. Y esperábamos contar que teníamos el miedo de no pasar, de no pasar por el horario y las boletas que ya ves que comentan que las mandaron muy limitadas. Ojalá que gane el mejor, es lo que yo deseo. Siempre, es lo que yo deseo y me da gusto. Yo en Chiapas no esperaba encontrar tanta participación. Tenemos todo el día queriendo votar. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.